Cada 28 de diciembre en Antiguo Cuscatlán se realiza la conmemoración de los santos niños inocentes, fecha en la que se recuerda el relato del libro de Mateo en el que Herodes ordena la muerte de los niños de dos años de esa época al enterarse del nacimiento del niño Jesús. La fiesta es bíblica, es histórica y en segundo lugar, aquí en El Salvador, esta tradición de la parroquia Somazca Santos Niños Inocentes se remonta a la época colonial. Las intenciones que están en el corazón de cada uno de nosotros, que tienen que ser intenciones de esperanza en estos días, en este tiempo tan difícil. En este año 2020, debido a la pandemia, pocas personas pudieron llevar las imágenes de los santos niños inocentes. Doña Daisy Rivera llegó a Antiguo Cuscatlán y asegura que lo hace en agradecimiento por los milagros recibidos. Más ahora este año, pues que ha sido muy crítico para todo el país y todo el mundo, pues nos ha protegido de esa pandemia. La alcaldesa de este municipio aseguró que la comuna ha colaborado con las autoridades de la parroquia, pero que todo se ha realizado respetando los protocolos de bioseguridad. Es parte de nuestro trabajo porque no queremos contaminación, mucho menos que nos vayan a estar como acusando que no hemos sido parte de este protocolo, que nosotros hemos tenido el cuidado de hacerlo. Esperan que si todo sale bien el próximo año, las actividades religiosas se realicen con normalidad. Y recuerda siempre guardar el distanciamiento social para evitar contagios del COVID-19. William Aguilar, Telenoticia 21.